Redonda, sí. Rosario, Rafael, Esther, perfecto. Bueno, pues, siguiendo con la dinámica y con el programa del Congreso, vamos a comenzar con una mesa redonda, igualmente en la tónica del trabajo de estas tendencias en educación física, de la relación que se propone siempre en todas las ponencias a temas de investigación, de innovación, de acción, de propuestas, tanto a nivel teórico como de intervención, vamos a dar comienzo, vamos a seguir con una mesa redonda por título Imagen y Actividad Física. En primer lugar, me voy a dar el lujo de presentar a los ponentes, que para mí es un orgullo, la verdad, poder contar con su presencia hoy aquí, ya por ser amigos, por ser compañeros y por ser unos grandes profesionales también en su ámbito. Y voy a poner un poco en situación de las tres personas con las que contamos hoy aquí. En primer lugar, y por orden de aparición en el programa, la doctora Rosario Padrial, de la Universidad de Granada, es doctora en educación física y es maestra en educación infantil. También en sus estudios de posgrado en el máster universitario de investigación e innovación en currículo de información por la Universidad de Granada. Cabe destacar que en estos momentos, en la actualidad, ella es profesora contratada doctora para el propio departamento de didáctica de la expresión musical, práctico y corporal, concretamente para el área corporal, así como es directora del área, del grupo de investigación que se basa en el desarrollo e innovación en curricular dentro del área de didáctica de educación física. Y en definitivas cuentas, es una experta en sus líneas de investigación, sobre todo en esa aplicación didáctica y de la educación física y la formación del profesorado. Un amplio bagaje en motricidad infantil, trabajo de factores psicosociales, la propia actividad física. En definitiva, pues bueno, contamos con una gran profesional que hoy aquí presente, nos va a hablar y nos hablará posteriormente sobre el control, que tiene por título el control de la conciencia corporal en tiempo de COVID. Nos va a acercar cómo el trabajo, ¿no?, de esta parte y de estos contenidos tan esenciales en la etapa educativa se han trabajado que me costa, me costa que a estar trabajando duro en estos aspectos para desarrollarlo, ¿no?, y traérnoslo hoy aquí como en esta pandemia mundial, como trabajarlo. Bueno, les doy la bienvenida, les doy la bienvenida a ella y sigo con los siguientes compañeros. También contamos hoy con la presencia del excelentísimo profesor y doctor Rafael Martíl, de la Universidad de Granada también. Compañero, también es profesor del departamento de expresión plástica musical y corporal, concretamente de plástica. Cabe destacar que él, fijaos, también trae uno, vamos a ver cómo esa transversalidad, ¿no?, con la educación física se puede trabajar. Es periodista, educomunicador, es profesor en artes y visuales y en educación. En fin, tenemos, presenta un bagaje también como doctor en educación artística, en la propia comunicación audiovisual, como le he comentado, en publicidad. Y si hay otra cosa que cabe destacar, y muy importante, aparte de su predisposición, ahí siempre él es especializado en el análisis de la imagen, de analizar y controlar esa cultura visual y digital. Y también ahí nos va a traer una perspectiva como, desde el ámbito no docente, ¿no?, al haber trabajado en la prensa, en la televisión, en los medios de comunicación, nos va a hacer ahí un pequeño, una mezcla, ¿no?, de conocimiento y contenido que se lo vamos a agradecer enormemente. Y nos trae hoy una presentación, una ponencia que gira en torno a la imagen personal, ¿no?, y a la persuasión como herramienta para la didáctica de la salud y esa educación física dentro de la era digital, ¿no? Ahí, más o menos, creo que estoy comentando un poco la idea y el tema de los que nos van a hablar, aunque ellos nos pondrán en situación en breve. Y, finalmente, la gran compañera y también amiga, María Esther Puga, de la Universidad de Granada, ella es doctora en Educación Física por la Universidad de Jaén, actualmente también es compañera y orgulloso de poder trabajar con ella de forma espléndida para el Departamento de Didáctica, de la Escripción Musical, Plástica y Corporal, en la Facultad de Ciencias de la Educación, pero también me consta que ejerce su labor en ciencia de la actividad física y del deporte. Y, bueno, aparte, en función de la línea en la que vamos trabajando, también ella, sus líneas de investigación, siempre han tirado en torno a esa motricidad infantil. He podido estar presente y la verdad es que aprender mucho también de ella en torno a cómo trabajar, ¿no?, en la etapa de educación infantil, que me parece un logro, ¿no?, no solo a nivel de universidad, sino en la realidad, trabajar con los niños más pequeños, esa psicomotricidad. Cómo enfocar la actividad física, que muchas veces también es la gran olvidada, o esa psicomotricidad dentro de la aula de educación infantil, pues hoy aquí ella nos va a poner un poco en ese plano, en ese contexto, con una ponencia, con una charla titulada La imagen y el uso de los blogs, nos va a mezclar aquí la tecnología y de forma digital como una herramienta educativa. Cómo vamos a poder aplicar, cómo podemos trabajar todo esto, este contenido a través de los blogs. Sin más, no quiero extenderme más, simplemente indicarle a los ponentes que cuentan en torno por unos 15 minutos, entre 10 y 15 minutillos, para que no se nos alargue mucho y podamos luego, al final, como viene siendo la tónica del Congreso, poder establecer un turno de palabra y poder hacerle algunas consultas, algunas inquietudes que tenga el público. Bueno, pues muchas gracias, bienvenido, agradecer su tiempo y en primer lugar le doy la palabra a la doctora Rosario Pabial de la Universidad de Granada. Bueno, pues en primer lugar, bueno, pues agradecer a la Universidad de Granada y a la Universidad de Santiago de Chile por contar hoy conmigo en este congreso. Dar los buenos días a nuestros compañeros de Colombia, Brasil, México y Chile y bueno, ya casi las buenas tardes aquí en España al resto de compañeros. Voy a ir presentando rápidamente mi conferencia, mi ponencia en este caso. Creo que se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Rosario, escuchamos y se ve la presentación todo correcto. Bueno, pues muchas gracias también a mi compañero y soy afortunada, ¿no? Por poder decir que tanto los organizadores, en este caso, como el doctor González Valero, Gabriel para mí, por amistad, bueno, pues que son además de compañeros, de buenos compañeros, ¿no? Que no siempre tenemos la fortuna de poder hablar de buenos compañeros, amigos también, ¿no? Bueno, mi comunicación en este caso, pues decía el doctor Valero, ¿no? Que vamos a exponer, hemos visto investigación, hemos visto experiencias, vamos a seguir viendo otro tipo, ¿no? De comunicaciones, en este caso la mía está más basada en la experiencia, en la experiencia que hemos vivido a lo largo de este último año con la pandemia y que dentro del ámbito de la didáctica, bueno, pues nos ha llevado, ¿no? A tener que realizar numerosas adaptaciones en todas nuestras programaciones. Y hablo en todas porque seguro que hay compañeros que están en centro de educación infantil, que están en centro de educación primaria, de secundaria y otros muchos, ¿no? Porque estamos y que nos dedicamos al ámbito universitario. Una programación, una planificación de cualquier tipo de docencia, saben ustedes que todos los años, ¿no? Tienen pequeñas adaptaciones. Lo que no sabíamos o no teníamos o habíamos pensado es que en el último año íbamos a tener que hacer esas grandes modificaciones y que han estado condicionadas por muchos aspectos, ¿no? Un aspecto fundamental a la hora de programar es el contexto, ¿no? Y cuando hablamos de contexto hablamos de muchísimos factores y así un poco recogiéndolo en grandes bloques, pues hablamos de esa adaptación a nivel de la realidad sustentativa y cultural del entorno en el que estamos, la realidad interna de cada uno de los centros con sus recursos, con sus profesorados, con sus posibilidades, el perfil de nuestro alumnado, ¿no? Que quizá, bueno, ahora veremos que ha sido uno de los grandes cambios que hemos tenido también este año. Y el perfil del docente, ¿qué capacidades, qué competencias tiene ese docente para la práctica y, bueno, en este caso, pues para el primer nivel de cambio que no ha venido, que ha sido ese contexto social y ese contexto sanitario, pues donde la pandemia nos ha obligado a cambiar, pues, nuestra forma de vida y, por supuesto, nuestra forma de educar y de impartir clase. Desde el perfil docente, decíamos que es otro de los perfiles que influye a la hora de planificar, bueno, hemos tenido que repensar, ¿no? La docencia, en mi caso y desde la experiencia, ese repensar de la docencia, pues, y como llevamos escuchando desde ayer, desde el compañero de la Facultad de Psicología, la propia conferencia que acaba de hacer mi compañero, el doctor Muros, en el ámbito de la educación física, el repensar la docencia, para mí en este caso, ha sido un repensar en una línea que llevamos muchos años trabajando, y ya hemos estado viendo y acabamos de comentar sus preguntas, ¿no?, al conferenciante anterior, que es la salud. Aunque creo que este año, más que nunca, ese repensar ha caído fundamentalmente en esa salud, primero nuestra, en el ámbito, pues, bueno, cada uno en función de la edad que tenía, si íbamos a volver a la docencia práctica o no, en el caso de Granada, de nuestra facultad, hemos tenido docencia virtual hasta ahora, y además, bueno, pues, de repensar esos contenidos que podíamos dar, hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Dependiendo de las competencias docentes, ¿no?, ya hemos visto últimos artículos que acaban de salir publicados, que quizá una de las grandes asignaturas pendientes que teníamos el profesorado era la competencia digital, y entre las que levanto la mano y soy totalmente consciente de que yo he sido una de ellas. Bueno, pues, este planteamiento o este contexto social ha hecho, bueno, pues, algunos contenidos de los que teníamos programados en nuestra docencia, yo imparto clase en el grado de infantil, imparto clase en el grado de primaria, en la especialidad de educación física, y también en el máster, como han dicho anteriormente, de secundaria. Bueno, pues, en todos los ámbitos, pues, nos ha llevado un cambio importante, sobre todo en algunos contenidos de los que vamos a ver ahora, o en el que yo me centro en el título de mi comunicación, que es el control y la conciencia corporal. Ha habido contenidos, pues, relacionados con la utilización de la música, y que, bueno, tanto el doctor González Valero, como la doctora Puga, que está aquí ahora mismo y después intervendrá, bueno, pues, tenemos grupos de trabajo, hicimos un grupo de trabajo para intentar, ¿no?, adaptarnos a todas las situaciones que estábamos pasando. Sin embargo, encontramos auténticas dificultades, incluso algunos de los contenidos, por ejemplo, del ámbito de la educación física, donde ha sido muy difícil trabajar de una forma sincronizada, de una forma inmediata, como estamos haciendo ahora mismo con el alumnado, que es la música, ¿no? Si yo ahora mismo pusiera música e intentara hacer cualquier ejercicio de ritmo, cualquier ejercicio de danza, sería muy complicado porque la velocidad, en este caso, de nuestras conexiones, hace que haya una sincronía de la música, pues, que hace que un contenido tan importante para trabajar, pues, el tema, ¿no?, o la temática de esta mesa, por ejemplo, que es la imagen corporal, pues, se haya convertido casi en algo, pues, imposible de trabajar, insisto, de forma sincronizada. Tenemos muchos vídeos, YouTube, tenemos Instagram, tenemos muchas redes donde podemos trabajar y donde existen muchos vídeos, pero no en esa relación, en este caso, con el docente. ¿Qué ha hecho todo esto? Pues, que, en este caso, ya hemos tenido que readaptar y dar relevancia a otro tipo de contenidos, que, en este caso, también son excelentes para poder trabajar en la imagen corporal. Otro de los aspectos es el alumnado, los cambios que se han producido en el alumnado. Ayer, las conferencias en la mesa redonda que hacían nuestros compañeros de psicología, pues, hacían referencia, en especial a la doctora Débora Godoy, ¿no?, que nos encontramos, y, bueno, esta misma mañana también el doctor Muro, que nos encontramos con alumnos más sedentarios, es decir, todas las investigaciones que se han hecho durante el periodo de pandemia y que están empezando a salir ahora, ¿no?, desde el 2020 y ahora muchos estudios en el 2021, que tenemos alumnos más sedentarios y con más índices de estrés y de ansiedad. Rosario, disculpa que te moleste. No sé si le has dado a pasar alguna diapositiva, pero no se nos ven cuando las pasan. Si le has dado a pasar alguna, no se nos ha venido. Ah, pues, sí, sí. La actividad física, aumento de niveles de estrés y ansiedad. ¿No se ve eso en la pantalla? Igual has compartido ventana, hola a todo el mundo, por cierto. Igual has compartido ventana o en vez de escritorio o escritorio. Si quieres, deja de compartir y vuelve dándole a compartir todo. Ahora sí. Pues, entonces, lo dejo aquí, si os parece. Lo que había dado es ampliar la presentación, quizás, sino eso. Bueno, pues, como podrán comprobar, mi destreza en las nuevas tecnologías, pues, todavía tienen que... Tengo todavía esa competencia, ¿no?, que trabajarla. Es más, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estábamos por aquí. Bueno, pues, esa reducción de la actividad física y ese aumento del nivel de la estrés y de ansiedad. Hablaba también la profesora Villodrés, y creo que ahora va a complementar la información mi compañero Rafa Marfil. Que había, en un estudio reciente que habían hecho, en el que relacionaba la dieta mediterránea, la actividad física y la autoestima en adolescentes, habían notado una disminución en la autoestima del alumnado, especialmente en el de las chicas, por ese aumento del tiempo de visualización de redes sociales. Yo creo que me iba la teoría, porque al final quizás la causa no estaba muy clara y era una línea de investigación que dejaba abierta, pero creo que ahora será mi compañero el que incita en este aspecto, probablemente, pues, porque no hemos preocupado en mirar mucho aspecto, mucha información, información, bueno, pues, de ropa que no podemos ponernos, de alimentación sana, que el estrés no nos ha hecho que sea posible en muchas ocasiones que podamos seguirla. Y, bueno, eso hace que nuestra imagen, con nuestra percepción de nuestra imagen corporal, nuestra valoración, también disminuya, efectivamente, pues, disminuye y afecta también a la autoestima. Centrándonos en el bloque de contenidos que les comentaba, hay un bloque de contenidos común a las diferentes materias que yo doy, que es el control y la conciencia corporal, y dentro del control y la conciencia corporal nos encontramos muchos contenidos, por lo menos dentro de la clasificación que mi departamento, completamente dentro de la asignatura de motricidad, de técnicas de educación motrileñadas tempranas, y dentro de la asignatura de expresión corporal, que es otra de las que imparto en primaria, componen el control y la conciencia corporal, que son, bueno, pues, el primero implica, de forma globalizada, el trabajo del tono, de la postura, hablándose de salud, de un éxito postural y del equilibrio, el desarrollo del sistema corporal, de la lateralidad, dos contenidos que son muy importantes, la respiración y la relajación, que empezaron a introducirse en el desarrollo de educación infantil en España hace uno año, y que hoy tienen una relevancia muy importante, y el desarrollo también de las sensoperfecciones. Esos contenidos dentro del control corporal y la conciencia corporal, nosotros nos trabajamos desde tres ámbitos, ¿no?, que serían los ámbitos de educación integral de la persona. A nivel cognitivo, es decir, que los niños conozcan cómo es su cuerpo, cuáles son sus segmentos corporales, a nivel procedimental, es decir, qué posibilidades de movimiento tiene nuestro cuerpo, y a nivel actitudinal, que quizás sea la parte más importante, y donde ese cambio, como yo les decía, en mi docencia, pues, está centrado, ¿no?, que es esa valoración y esa actitud hacia nuestro cuerpo, que al final es la que va a formar una imagen positiva de mi imagen corporal. Es decir, cómo trabajo yo para que el niño, al final, acepte cómo es su cuerpo, con lo que le gusta y con lo que no, con sus capacidades y con las capacidades que tiene más mermadas, ¿vale? Pero, bueno, ese trabajo forma parte y se trabaja a lo largo de todas las etapas, infantil, primaria, en secundaria, que volvemos, tenemos una recaída, ¿no?, cuando llegamos a la edad adolescente, y que, bueno, que sería importante retomar desde la etapa de educación infantil, que sería la primera etapa. En España, a diferencia de otros de los países que están aquí presentes, el trabajo de la psicomotoridad y de la educación infantil ha sido un trabajo donde se le da muy poca relevancia en el ámbito escolar, ¿vale? Se le da poca relevancia. Es ahora, cuando está empezando a resurgir aquí, donde estamos intentando, por ejemplo, el ámbito de la investigación, llevarlo, ¿no?, a esa etapa que es mucho más difícil. ¿Cómo influye en este caso? Bueno, pues, un control de una conciencia corporal va a permitir una mayor valoración, una positiva, de la imagen corporal, va a mejorar, como ayer ya hablaban, la autoestima, va a ser un pilar de esa mejora de la autoestima, y, por supuesto, va a ser un pilar protector, en este caso, del bienestar y la salud mental, que ya, bueno, pues, ayer decíamos, pues, que hemos visto, ¿no?, ese índice de estrés y de ansiedad en nuestros escolares, en casi todas las etapas. ¿Qué técnicas, en este caso, he dado relevancia dentro de mi asignatura? Pues, un poco, pues, como la danza, que es un recurso también importante, no estaba dando un poco de más problemas, bueno, podemos ampliar, ¿no?, en este caso, las técnicas de autoconocimiento y autocontrol. Ayer hablaba también la doctora Godoy, y yo estoy muy de acuerdo con ella. Yo he sido de las que me he negado, ¿no?, en alguna ocasión, al exceso del trabajo, pues, de terapias, como tienen ahí, ¿no?, el mindfulness, el yoga, la meditación, porque, por lo menos en España, cuando han entrado, han venido a subir las clases de educación física, de actividad física. Entonces, bueno, la idea ha sido totalmente errónea. Es decir, si tenemos poca actividad física en escolares, si tenemos poca educación física, ya incluso en edades tempranas, donde antes la actividad física se centraba fundamentalmente en el movimiento, no podemos disminuir esas clases para hacer mindfulness y yoga en la actividad física, por si tiene una función catártica de liberación del estrés, por lo cual, vamos a seguir nuestras clases, vamos a seguir luchando por que haya actividad física en mayor tiempo a lo largo de la semana, tanto en la etapa de educación infantil como en la etapa de educación primaria, y vamos a incluir, ¿vale?, vamos a incluir ahora estas técnicas de autoconocimiento y autocontrol. ¿Qué aportan estas técnicas? Bueno, pues, ha habido mucha, últimamente un boom en la investigación, de hecho, desde, por ejemplo, los másteres, los trabajos que son de grado de nuestros alumnos de primaria y de secundaria, este año, que además ahora mismo se encuentran de práctica, lo más demandado son el trabajo de estas técnicas de autoconocimiento y control para mejorar, en este caso, bueno, pues, el aumento de conflictos que hay en el aula, los niños están mucho más nerviosos, están mucho más irascibles, presentan falta de atención en las clases, les cuesta mucho trabajo concentrarse, con lo cual las investigaciones que se han hecho sobre intervenciones, sobre todo en el ámbito escolar, en yoga, en mindfulness, el objetivo, o en este caso, perdón, las conclusiones de los estudios, apuntan a que son técnicas muy importantes que se deben de incluir en el ámbito educativo, insisto, sin quitar la clase de educación física, ¿vale? Motricidad, psicomotricidad, o en la etapa de primaria, la sesión de educación física, porque mejoran la autoestima, mejoran la satisfacción y valoración de la imagen corporal, producen mejora emocional, la mejora psicosocial, ya lo hemos estado viendo, y mejora también la relación entre los niños, el propio desarrollo personal, y muchas de las investigaciones que hoy han utilizado mindfulness, han utilizado yoga, o algunas otras técnicas de relajación, hablan de que hay un aumento del rendimiento cognitivo y académico. Las técnicas más utilizadas, como ya le he dicho, son el yoga, el mindfulness, bueno, y algunas técnicas, pues, que empezamos a explicar desde la etapa de educación infantil, desde la asignatura, y tengo una asignatura también en cuarto, que aquí es obstativa, antes era obligatoria y es una pena que la hayamos perdido, donde explicamos estas técnicas de relajación, ¿no? Por ejemplo, como técnicas de relajación tenemos dos grandes métodos globales, que es el de Chulz, y el de Jacobson, uno que se hace a través de una relajación mental, y otro que se basa en la contracción, relajación, en este caso de los grupos musculares, ¿no? la reeducación de la respiración, un aspecto fundamental, en el que por muchísimas causas de tipo ambiental, de tipo de estereotipos, de género, pues, los niños van abandonando y dejan de utilizar esa respiración abdominal, que es la que más beneficios produce en nuestra salud. No sé cómo voy de tiempo, Gabriel, si me puedes decir. Pues, de momento, pues, para ir más o menos finalizando, concluyendo, para que no haya tiempo, gracias. Perfecto. Pues, bueno, dentro de todas esas técnicas podríamos enseñar o les podría enseñar muchísimas, pero hay una que a mí realmente produce desde la vivenciación, ¿no? Lo que nos está faltando ahora mismo, o lo que nos ha faltado por lo menos en la Universidad de Granada, donde todas las clases han sido virtuales, la vivenciación de esa necesidad de relajación, de esa necesidad de relajación que tenemos desde que nacemos. Entonces, si me permiten, dos minutitos y termino. Voy a ver si consigo que el vídeo se vea bien y simplemente le invito a ver y escuchar esto que voy a presentar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ha sido muy pequeñito si lo hubiéramos tenido los cinco minutos. Yo siento una gran calma y una gran relajación cada vez que lo pongo y se lo pongo a mi alumno y ellos al final me dicen exactamente lo mismo, ¿no? Que produce esa sensación. Bueno, las técnicas de relajación son fundamentales. debemos de retomarlas en el aula de educación infantil porque quizás es el inicio, ¿no? Dar, en este caso, recursos a nuestro alumnado universitario que va a estar en las distintas etapas para que estas técnicas de relajación se conviertan también en una parte, insisto, no para que suplan la clase de educación física, pero sí para que la complementen también, ¿no? Y que den, en este caso, recursos para poder afrontar situaciones de estrés diarias o quién iba a decir pues que ahora mismo y en esta situación se iban a convertir todavía en una técnica muchísimo más importante, ¿no? Bueno, pues, yo doy paso a mis compañeros, agradecerles la atención, agradecer a todos los compañeros de fuera que hoy están madrugando para poder estar aquí con nosotros y escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Magnífica intervención. Bueno, vamos a dar paso a Rafa para que no se nos vaya a Rafael para que no se nos vaya más el tiempo, así que si nos podemos ajustar para que luego podamos hacer un turno de preguntas, mejor. Le doy la palabra al profesor Rafael Martí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que agradecido de verdad por, primero, por lo que se aprende y poder escuchar. Lamentablemente, no he podido estar en la conferencia del doctor Muro, que yo sé que es un máximo experto en el ámbito de dieta mediterránea ante otros campos a nivel internacional. Y agradeceros a los directores la posibilidad de participar y de aprender también con mis compañeras, con Rosario y con Esther, que la verdad es que es un lujo en eso. Entonces, nada, Gabriel Valero y Cristian Cofre, agradecerles la oportunidad y también a los que están en esa intendencia, a Pedro Valdivia y Félix Zurita, el poder participar. Lo que yo traigo es una especie de decálogo con una moraleja y había anotado algún comentario también al hilo de la interesantísima aportación de Rosario. Y, bueno, vamos a intentar dejar tiempo también para el debate. Envío un saludo a la gente que conozco, veo muchas peloticas aquí sin ver caras, pero, bueno, imagino que es el protocolo para reducir la señal de datos, pero, bueno, que luego podamos también hablar, ¿no? Y, aparte, agradecer a la comunidad de América que estén y que hayan madrugado para estar también en este foro, ¿no? Todo es cuerpo. Yo lo aprendí eso, creo recordar que con Paula Silva en este congreso, hace alguna edición ya, y a mí aquello me dejó pensando. Estamos en la era postdigital donde nos hemos esforzado en querer demostrar que todo era digital y a través de las pantallas y, sin embargo, yo ese día aprendí con los que soy de didáctica de la expresión corporal y experto en el ámbito de la educación física y de la expresión corporal que todo es cuerpo porque lo sabía pero como aquello que decían que siempre fue un tópico de que tú lo tienes dentro pero tienen que hacer que salga de ti en el ámbito constructivista, etcétera, pues sí, yo lo tenía en la cabeza y seguramente estaba ahí. Somos cuerpo. La diferencia entre mente y cuerpo es una abstracción que hacemos y una cuestión más filosófica y a mí lo que más me sorprende escuchando lo que estáis comentando y las líneas de trabajo que se siguen es que seguimos siendo analfabetos corporales y analfabetos espaciales, lo sabemos, Rosario y yo que hemos trabajado en el tema del baile y de la zumba y que nos damos cuenta tanto por el autoanálisis como por el análisis del colectivo, los colectivos con los que se puede trabajar, que es verdad que somos analfabetos corporales, no sabemos tratar nuestro cuerpo y por lo tanto no sabemos tratar nuestra mente. Esto era un añadido a un decálogo que quiero traeros sobre la idea de la imagen que tiene mucho que ver con esta cuestión del cuerpo y que también pues Rosario comentaba y finalmente para concluir que todos somos también influencers y la línea que sigue con los blogs mi compañera Esther Puga es la correcta. La primera idea es que estamos en una sociedad prosumidora, quiere decir que consumimos y emitimos también mensajes. Esa dinámica tradicional, esquemas de Jacobson, Laswell, lo que yo estudié en la carrera de comunicación al proceder de ese ámbito en esa línea transversal que tan amablemente hacía mi presentación en Gabriel, nosotros producimos, por lo tanto se acabó la idea de la unidireccionalidad. Aunque reparten el bacalao Facebook, las grandes multinacionales Google y es verdad que es difícil que se escuche tu voz con la misma fuerza que se escucha la voz de alguien que domine el circuito y que tenga esa presencia universal, es verdad que tenemos voz y estamos en una sociedad prosumidora. El concepto por lo tanto que era profético de Tockel, de Jean Cloutier, de prosumidor, de emirec, de esa doble combinación de emisor y receptor, ellos lo decían en los años 70 recogiendo a Malujan, verdaderos profetas, no hablaban de internet, hablaban de una carta al director, hoy está saber, ese tipo de feedback. Bueno, pues sí somos prosumidores, por lo tanto estamos en ese mundo digital y por lo tanto no se puede uno sustraer del mundo de las redes sociales, fijaros dónde estamos ahora, justo ahora, estamos celebrando este congreso en este contexto. Voy a pasar, voy a ir pasando porque no tengo un PowerPoint exactamente, sino que voy a ir pasando algunos enlaces que puedan ser de interés y el primero de ellos, bueno, voy a pasar directamente un hashtag que es arroba taller adiges dentro de lo que es el nombre de la asociación adiges que lo trabajamos el año pasado y si hubo algún estudiante el año pasado yo le pido disculpas porque quedamos en haber hecho un feedback y una recapitulación en redes pero llegó todo el tsunami, verdadero tsunami de la pandemia y ese fin de fiestas de ese hashtag con el que trabajamos precisamente lo he enlazado ahora por si alguien en Twitter, en este caso los tuiteros más bien, quieren aportar alguna de las ideas y pueden participar en ese debate que ahora os voy a mostrar. Segunda idea, aparte de que somos prosumidores, que ha sido la primera, ya no tiene sentido hablar de lo digital, la novedad no es lo digital, la novedad no es la competencia digital, lo sé, muchos seguramente vamos o muchos van tarde en ese sentido porque lo que verdaderamente impresiona a los nativos digitales, lo que verdaderamente les mueve, lo que verdaderamente les motiva es lo corpóreo, es jugar al fútbol con dos piedras en una calle, es sudar, es el sexo, por cierto, se puede decir, a partir de determinada edad, es decir, las cosas corpóreas, las emociones, todo eso que genera esa endorfinas es lo que realmente nos mueve, por lo tanto, lo que hacemos por WhatsApp, lo que hemos estado haciendo en muchos casos era quedar, quedar para vernos personalmente y ahora hemos sufrido porque no podemos, no podíamos vernos personalmente. en esa era postdigital, sí que quisiera hacer algunas recomendaciones, voy a ir pasando también enlaces para las personas que estén interesadas o quieran anotarse sobre cómo se analiza la imagen, cómo se valora la imagen, que es a lo que voy, a la imagen visual, que es más bien mi campo, el ámbito de las artes visuales, cómo se analiza, cómo se valora todo ese contexto postdigital. Ahí, por ejemplo, recomiendo tres libros de un autor en el ámbito de artes que es Martín Prada, para los que tengan interés en este campo y que en un momento dado alguno de ellos, alguno de esos enlaces, no sé si se van a pasar todos juntos, voy a ir pasándolo uno a uno. Alguno de esos enlaces le puede, le puede, puede encontrar descarga gratuita de uno de esos libros y los otros, no hay un ánimo en ningún caso promocional, pero sí de hablar de publicaciones. Por ejemplo, hablar del tiempo de internet. ¿Qué sucede en el tiempo de internet? El ver y las imágenes en el tiempo de internet. Ya si empiezo a compartir pantalla y voy a ir mostrando, pongo aquí el doble monitor, me voy para allá, que pueda ver también las caras de la gente, voy a ir mostrando la pantalla mía y voy a ir haciendo algunas búsquedas para ir navegando un poco en directo e ir explicando un poco las ideas que quiero resaltar. Ok, se ve, imagino que se está viendo en mi pantalla la navegación que estoy haciendo, se está viendo un entorno de Twitter, ¿correcto? Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que tenemos ahí en ese hashtag de Tallera Dijes que he pasado por ahí, lo que se hizo el año pasado, que ya os dije que fuese tsunami porque a partir del 14 de marzo fue el estado de alarma en España y llegó el confinamiento absoluto y fueron unos días bastante difíciles por todo lo que imaginaréis y todo esto estuvo un poco trastocado. Pero sí hicimos un debate que puede finalizar ahora si queremos utilizando ese hashtag para quien quiera en torno a la imagen. La segunda cuestión que tenía era esa recomendación que tenéis ahí el enlace sobre ese libro por ejemplo del análisis y la mirada en el contexto de la sociedad red y hay algunas ideas que creo que son interesantes como lo que es la idea del post digital del post del net art no, sino lo siguiente es algo cuando ya no es novedoso ya no es novedoso que yo haga una exposición virtual ya no es novedoso que yo dé la la clase a través de internet. Internet y las redes sociales en el mundo que tiene acceso ojo en los que no están en la brecha digital esto hay que tenerlo muy en cuenta porque gran parte del mundo no accede a internet pero en ese mundo desarrollado que sí tiene acceso forma parte del paisaje por lo tanto es una herramienta más si asumimos eso seguramente asumiremos las competencias digitales de una manera mucho más natural y no como una gran novedad que ya no lo es porque tiene décadas siguiente idea que sí quería trasladar es que los medios además determinan nuestros valores estamos en la sociedad directamente del postureo estamos en la sociedad de solamente con una búsqueda por ejemplo podríamos ver y podríamos hacer ese análisis estamos en la sociedad de la referencia buscado solamente un personaje él no tiene la culpa pero bueno puede ser un personaje de referencia estética y vinculada al mundo deportivo y ahí sí quisiera decir que desde Polícleto en la antigua Grecia donde se decía que la correcta proporción del cuerpo son siete cabezas o ocho cabezas nosotros jugamos en artes visuales con eso en la enseñanza logrado de educación para romper el prejuicio desde entonces no hemos hecho sino ir a peor en el postureo en el cliché y lo que genera esto que estaban comentando mis compañeras y mis compañeros antes es frustración y por lo tanto lo que genera el deporte y sobre todo el deporte de élite son referencias que en muchos casos aparte de la actitud correcta en el deporte del fair play del talento deportivo hay otros talentos que no son tan ejemplarizantes y por lo tanto en ese sentido la referencia en educación creo que da muchísimo juego dicho eso y como nuestro mundo es digital estamos hablando de unas competencias que escapan al autocontrol al que llamaba Rosario hace un ratillo sino que de lo que estamos hablando ahora es de cómo en los medios la influencia de los medios nos genera unos patrones y unos valores absolutamente de carácter cultural arbitrario los famosos por lo tanto cuarta idea los famosos influyen y como influyen nosotros también tenemos como docentes le hablo ahora a los interesados en el ámbito docente también tenemos que influir y ojo los famosos influyen menos que los influencers el nuevo fenómeno de instagraming de youtubers de los influencers ha demostrado en diferentes artículos tanto que nos gustan también los papers que eso sería otro debate a veces tanto contraste de variables en paper nos hace perder de vista el puro sentido común los influencers como parecen normales y generan empatía esto es interesantísimo están haciendo un efecto de promoción de cualquier cosa mucho mayor que a quien tengo ahora mismo en pantalla que podría ser un famoso no un influencer y que por supuesto no tiene culpa de nada sino que se convierte en referencia estética queriendo y sin querer nadie lo juzga a nivel personal sino que se juzga un poco el cliché el cliché de apariencia física nos dedicamos por lo tanto a ese territorio y lo que tendremos que hacer voy a buscar más enlaces es intentar entrar en ese circuito eso quiere decir que tenemos que hacernos influencers no pero si tenemos que ser los influencers de nuestros 20 alumnos de nuestros 80 alumnos de nuestros 1000 contactos etcétera no es que tengamos que aspirar a hacer ahora un recorrido absolutamente de carácter masivo ni ganarnos la vida con ello pero si es muy interesante y lo propongo como idea no da tiempo aquí en estos minutos a hacer un análisis en profundidad el análisis de los influencers y en concreto el análisis de los influencers educativos si nos vamos al top a ese top de los influencers en instagram por ejemplo ese top 20 por ejemplo que podríamos tener de instagramer podemos ir viendo y ahora me he ido a los instagramers del deporte animo aquí a que trabajemos de forma conjunta a ver quién se anima y que lo hagamos valorar cómo es su imagen como por ejemplo patry jordan seguida yo he mejorado la espalda con su ejercicio porque a mí esto además me gusta a nivel personal es decir me parece un sistema fantástico podemos ver hasta llegar por ejemplo a sergio peinado el del fuertaco que muchos lo conoceréis también y estaréis ahí en su grupo de telegram etcétera podemos intentar analizar cómo es su imagen si hay en todo existen esos estereotipos sino hasta qué punto se tiene en cuenta la estética y sobre todo lo que no había dicho hasta ahora hasta qué punto se habla de salud que es lo que a veces se nos olvida sexta idea a los niños y niñas pequeños y a los adolescentes les vuelve loco este tema es decir no nos podemos salir de ahí si nos salimos de ahí estaríamos enseñando cómo funciona un botijo cosa que es interesantísima pero que no deja de ser la historia del siglo XIX y nosotros tenemos que saber que ellos están siguiendo a esta gente y quieren seguir patrones conductuales como esta gente igual que como Sergio Ramos famoso hoy día como Patrick Jordan influencer con millones de seguidores además ojo porque también existe el mercado perdón por la palabra de las minorías el mercado de la igualdad y desigualdad están los influencers del LGTBI están los influencers de la minoría étnica de la minoría étnica que de repente encuentran su espacio ojo porque crean clichés que son bastante paradójicos porque en el fondo es un cliché contra otro cliché voy a crear el cliché de los negros reivindicativos contra los blancos que no respetan a los negros de todo tipo y se produce un fenómeno en el que se puede tener en cuenta cómo funcionan las cuestiones étnicas raciales de diversidad sexual a veces con mucha injusticia a veces con mucha frivolidad y a veces con mucho peligro en el estereotipo las competencias digitales pongo otro enlace también para tener al tanto de cosas que creo que son interesantes ah bueno voy a poner el enlace que no sé si lo he puesto igual pongo alguno dos veces porque aquí como yo voy aquí como dos pantallas y un montón de pestañas me puedo liar yo los pongo ahí si luego falta algún enlace me lo decís pongo enlace ahí de esos influencers que creo que era interesante y una idea séptima idea trabajemos las competencias digitales os recomiendo esta novedad por favor no lo entendáis como una promoción de carácter comercial ahí si le doy un enlace vendrá un precio etcétera pero no sé qué es esto el currículum de Alfamed la red internacional esta red red iberoamericana y euroamericana de investigación en competencias mediáticas se sigue trabajando en una red sólida con muchos países de América y Europa en el ámbito con el epicentro de nuestra gran revista yo formo parte del grupo comunicar pues de nuestra revista comunicar pero el trabajo de las competencias mediáticas y recomiendo para quien quiera refrescar porque realmente es un libro que yo ni siquiera lo he leído lo acabo de adquirir también de unas compañeras en ese contexto el currículum universal una propuesta para la educación mediática y para las competencias digitales y llegado hasta ahí qué hacemos con todo eso bueno pues voy por la octava termino rápido creo que es una ocasión para que podamos incluir el término salud para que pensemos en el término salud creo que deberíamos de empezar a pensar hasta qué punto estos influencers que no tienen por qué hacerlo pero nosotros sí tenemos que analizarlo y saberlo porque eso es muy influyente como su propio nombre indica trabaja en la salud junto con la educación física hasta qué punto estamos buscando el éxito social me vais a perdonar de nuevo hasta qué punto estamos buscando el sexo porque yo lo de la autoestima antes pensaba digo vale sí hay que reforzar la autoestima pero yo recuerdo la mejor manera de reforzar la autoestima en la adolescencia la seducción y el éxito eso era fantástico no hay cosa mejor que triunfar entonces ojo aquí hasta qué punto estamos fomentando hábitos de salud o estamos fomentando ese cliché para tener un éxito social y es bastante peligroso sobre todo en redes como TikTok donde hay mucha gente que ha pensado que por su apariencia física va a conseguir ganarse la vida y lo peor es que acierta entonces la salud no sé si tiene que ver con todo este mundo como un huevo y una castaña esto es una preocupación que sí tengo y un análisis muy breve y muy urgente ¿qué propongo? pues propondría por ejemplo en todo este ámbito de famoso tal propondría analizar la identidad esto ya lo trabajamos en algún taller que hicimos analizar la reputación los atributos el liderazgo la marca personal todo esto son conceptos de comunicación corporativa yo personalmente los trabajé en una empresa que era una caja de ahorro empresa bancaria y una obra social bueno pues esto aplicado a esa imagen de los influencers por ejemplo saber si es a qué le llamamos éxito social cómo son esos clichés físicos actualmente si tienen que ver con ese desarrollo de salud y recomendación mía eso sí yo tengo mi influencer favorita queréis saber del barrio a mí personalmente me gusta mucho y seguramente no está en el ámbito de millones pero yo ya la pongo aquí también hoy es un día creo que estoy haciendo un montón de publicidad de un montón de gente si alguien gana algo de dinero con eso yo me alegraré y a lo mejor ser capaces de articular análisis crítico y sobre todo hacer ver al alumnado que la vida no va de clichés que pueden ser famosos o pueden ser nuestros influencers que estábamos viendo aquí y que la vida va de otra cosa mucho más seria que es la dignidad y la salud no sé si se me olvida alguna idea pero con eso cierro y eso sí la moraleja que os la cuenta ahora Ester tenemos que hacer blog y tenemos que influenciar influenciar en positivo esa era la línea de trabajo que quería también presentar muchas gracias gente aquí de muchos sitios del mundo así que bueno en primer lugar me gustaría agradecer a la oportunidad de participación en este congreso a los organizadores tanto de la Universidad Santiago de Chile como los de la Universidad de Granada así mismo a todos los asistentes y a mis compañeros que han hecho una ponencia fantástica prometo ser voy a ver si corto un poco para así dejar más tiempo a las preguntas yo te pido perdón que me pasé en algún minuto no te preocupes un congreso siempre creo que es necesario obviamente para actualizarnos y reciclarnos pero un congreso como este en la situación en la que estamos viviendo en estos momentos pues yo creo que es más necesario aún los docentes no hemos tenido como han comentado mis compañeros hemos tenido que reciclarnos que hemos aprendido mucho hemos tenido que salir de nuestra zona de confort y aquí es un poco donde yo voy no vayáis a pensar que porque en mi comunicación se titule el blog la imagen y el uso del blog soy una experta ni mucho menos en tecnología me he pasado un poco como a mi compañera Rosario hemos ido aprendiendo ahí sobre la marcha con mucho trabajo entonces creo que en este momento que decía que hemos compartido tantas cosas hemos tenido que intercambiar conocimientos es un espíritu más que necesario creo que es el espíritu de este foro de este congreso ese intercambio en este caso en mi caso particular me gustaría comentar mi experiencia el año pasado cuando la pandemia me sorprendió el confinamiento me sorprendió dando en plena docencia de la asignatura de educación infantil entonces va un poco por ahí mi charla así que si me permitís voy a compartir voy a presentar ahora decirme si veis todavía no vemos nada vamos a ver si por aquí tampoco ya no sé si la pestaña igual si la tienes abierta mucho tiempo muchas veces no la cogería tienes que cerrarlo y volver a abrirlo puede ser no consigo prueba a meterte primero si quieres en el powerpoint y después ya le das a presentar ahora la ventana voy a presentar a ver estáis viendo ¿se ve ahora? ahora sí ahí va sí vale perfecto bueno pues como os decía la asignatura que yo impartí en ese momento era la didáctica de la educación física en educación infantil y bueno pues como muchas asignaturas de las que vosotros daréis esta era un poco la distribución tiene una parte teórica una parte práctica y en morado veis más o menos pues lo la parte de evaluación ¿no? que se pedía con un examen unos trabajos dentro de esos trabajos grupales ficheros circuitos posiciones total que no llega el confinamiento y llegan las clases online entonces como decía Rosario Padial y es un poco la línea de este congreso nos toca reinventar la docencia y el sistema de evaluación en particular vale pues empezamos a pensar esta asignatura yo tuve la suerte de compartirla con una profesora que seguramente algunos compañeros de Chile conozcan que es la profesora Gemma Torres y la verdad es que entre las dos todo este proceso que os voy a comentar fue pensado un poco entre las dos con las clases teóricas obviamente pues bueno tuvimos que adaptar a las nuevas tecnologías las clases online como ha comentado la profesora Padial las clases prácticas también tuvimos que darle una vuelta pensamos que la visualización de vídeos era más interesante al no poder hacer la práctica también algunos comentarios de actividad de juego sin poder jugar y bueno pues fuimos saliendo más o menos de esta situación pero las exposiciones de los alumnos era algo que nos preocupaba porque nos resistíamos a perder esta experiencia esta vivencia por parte del alumnado aunque luego fue irrecuperable obviamente por las circunstancias pero esto nos dejó pensando o sea qué podemos hacer para suplir un poco esa parte práctica esa parte vivencial y bueno en la búsqueda de esta solución y recordando una conversación tenida con Gema Torres pues me acuerdo que fue un día que vimos a una chica haciéndose unos selfies y pensamos hay que ver cómo se comunican ahora los jóvenes se comunican a través de la imagen o sea la imagen es fundamental para ello están siempre haciéndose selfies son un auténtico fenómeno en el uso de la imagen y realmente bueno como sabemos esta es su manera de comunicarse y como bien comentaba el profesor Rafael Marfil esto unido a esa necesidad que teníamos de crear una alternativa a las exposiciones grupales donde se vivenciara donde el alumno vivenciara de alguna manera o fuese una experiencia lo más cercana a una vivencia donde se expusiera a una situación a un rol de profesor esto nos llevó a pensar que un blog la realización de un blog podría ser una buena solución o podría mermar de alguna manera esa necesidad de práctica de vivencia los blogs como sabéis son publicaciones online que se tienen que actualizar constantemente esto lo hacen muy adecuados para llevar una evaluación continua aunque nosotros al principio lo usamos bueno el año pasado lo usamos solamente para la evaluación obviamente nos dimos cuenta que casi que tenía más sentido usarlo para una evaluación final donde tú al final valoras en conjunto el producto final digamos sino haberlo hecho con más tiempo claro también es que nos pilló el toro en ese momento también fomenta el aprendizaje activo y autónomo que se propone desde el espacio de educación superior y tiene un carácter personal y creativo lo cual es una cosa que nos llamaba mucho la atención y nos apetecía mucho que los alumnos lo hicieran suyo y nos diesen esa visión que a veces tú tienes las cosas en la cabeza de una manera y se pueden presentar de muchas otras este carácter personal era importante para nosotros nosotros utilizamos concretamente la plataforma de creación de blogs Wix aunque los que estéis familiarizados con blogs sabéis que hay muchísimas más pues esta nos pareció bastante intuitiva y como he dicho lo usamos como un contenedor de todas aquellas cosas que le habíamos pedido en la evaluación de entregas de trabajo y demás pero además al hilo de lo que hoy comentaba anteriormente añadimos un par de bolsillas al hilo de lo del uso de la imagen de ver cómo se desenvolvían estos alumnos exponiendo o expresando su idea o dando una clase estos dos apartados el vídeo de presentación y un vídeo publicitario donde ellos tenían que vender de alguna manera el producto de su blog todas estas actividades que veis ahí tenían que tener una temática común ¿vale? se repartieron una serie de temáticas y todos desde los ficheros de juegos circuitos hasta los vídeos los disfraces y la estética todo tenía que ver con ese tema después de la práctica bueno pues nos dimos cuenta que el blog es un recurso vivo que permite modificación ampliación continua creación obviamente no es lo mismo tener un blog con estas características cuando tú terminas tu curso y tú eres alumno de futuro maestro y pasas años y quieres mandar ficheros de juegos de infantil no es lo mismo tenerlo en un documento que no sabes ya ni en qué carpeta la tienes a tenerlo en un enlace que siempre he estado actualizando ¿no? además es muy versátil tanto en docencia presencial como a distancia de hecho este año yo la semipresencialidad digámoslo así porque tampoco podemos hablar de una presencialidad total este año como ya sabéis he vuelto a usar el uso valga la redundancia de blogs me ha parecido una experiencia muy buena y por tanto pues la he vuelto a hacer es aplicable a diferentes etapas educativas no solamente a infantil sino que a primaria por supuesto los niños son capaces con los conocimientos que tienen de tecnología de hacer un blog de hecho una vez vivir esta experiencia con mis alumnos de primero infantil que son bastante jóvenes pues mi hija de 12 años tuvo que hacer un trabajo así bastante libre y yo le propuse que hiciera un blog y fue capaz hombre con un poquito de ayuda fue capaz estuvo súper orgullosa a los profesores les encantó me pidieron permiso para los profesores del colegio permiso para que se lo mostrara a otros cursos incluso al claustro profesores decir que que hay que animarse a hacer blog obviamente porque como recurso es muy valioso y una cosa muy importante y es que facilita el intercambio de conocimiento facilita el intercambio de materiales entre colegas en este mundo que vivimos tan tecnológico donde estamos ya cada vez más acostumbrados a relacionarnos a través de estos medios ejemplos de algunos blogs creados por estos alumnos bueno como he comentado antes había un reparto de temáticas entre las que veis pues la temática de cuentos motrices de juegos de mesa canciones motrices el circo el guiñol y los superhéroes y cada blog tenía que tener esa identidad esa personalidad aquí tenéis los blogs bueno algunos de los blogs los que me parecieron más interesantes o más vistosos y bueno creo que si pincho no voy a llevar al sitio voy a probar para que os hagáis una idea de de qué estamos hablando vamos a ver ahora mismo estamos viendo estamos viendo todo ¿vale? todo tu escritor ¿veis? todo tu sí ¿veis el blog? sí, perfecto vale bueno pues este es un ejemplo de un blog de superhéroes eran las Elastic Girls como veis tienen su página principal yo sé que esto es bastante trabajo pero también os digo que cuando preguntamos a los alumnos que ha aparecido el uso del blog como herramienta de evaluación para usarlo como herramienta de evaluación continua en este caso nos dijeron que si era verdad que habían le habían echado muchísimas horas al tema de la confección del blog pero que estaban encantadas digo hablo en femenino porque ya sabéis que en infantil la mayoría de los alumnos eran chicas pues no solo lo hicieron súper bien sino que ellas estaban como muy orgullosas también de recoger de haber sido capaces de recoger todo lo que ellas querían mostrar en esta plataforma aquí tenían su vídeo de presentación que no lo voy a poner por el tiempo me dieron sus fotos su información inicial su justificación con su marco teórico nos dieron también vale bueno como hemos comentado antes incluyeron su cuaderno de bitácora o diario a ver si se carga es que me parece que no se está cargando voy a refrescar es que no está llevando a los sitios no vemos lo mismo que tú parece que está pensando bueno realmente la idea sí que es verdad que con la explicación que nos has dado si nos está quedando queda más o menos claro sí bueno pues es una pena porque bueno quería mostraros sobre todo el producto final que era un vídeo que ellas montaron al final pues dando un poco de información sobre todo lo que había incluido en el blog cómo trabajarlo desde el cuaderno de bitácora desde el diario hasta esos circuitos que hicieron circuitos para niños de un año dos años tres años llevaba muchísima información les pedimos realmente bastantes cosas y además montadas aquí ahora ya se ha ido no te preocupes también he pensado que como los vídeos son públicos nos puedes dejar después los enlaces por el chat y los podemos comprobar nosotros y navegar por ellos no, no el chat es mío aquí el que deja los enlaces que lo he copado bueno pues nada si queréis ya como no se puede ver pues os lo pincho por ahí el enlace y bueno yo ya os digo que si yo he sido capaz de hacer un blog bueno hacer un blog enseñarles a unos alumnos hacer un blog y luego hacerlo con mi hija los que me conocéis sabéis que no soy precisamente una experta en tecnología os animo a que lo hagáis porque cualquiera es capaz de hacerlo además las plataformas que hay pues son bueno yo usé Wix pero hay otras medio un Tumblr son bastante ya os digo intuitivas y fácil entonces realmente me parece un instrumento muy interesante para que los alumnos se expresen mostrando su imagen mostrando su personalidad a través de grabaciones de vídeo aparte de toda la documentación y como evaluación continua es fantástico además es fácil de corregir desde el punto de vista del profesor porque tú siempre tienes el enlace que te facilita el alumno y entonces continuamente puedes ver el estado del blog si ha modificado algo si ha cambiado también os digo que si vais a usarlo para una evaluación final y se pone una fecha de entrega pues que sepáis que si tú pones una fecha de entrega el viernes a última hora y lo vas a corregir el lunes pues hay margen de modificación también pero bueno esto al fin y al cabo es lo de menos lo interesante es el recurso y ya digo animaros a que lo utilicéis y bueno muchas gracias por vuestra atención me pongo a disposición del doctor González Valero pues muchas gracias muchas gracias compañeros colegas amigos la verdad es que también te agradezco que te hayas podido ajustar al tiempo con esa perspectiva que nos han mandado y bueno pues realmente muy interesante las tres ponencias que nos han dado aquí estos tres profesionales y abrimos oficialmente abrimos un turno de palabras un turno de preguntas a ver si si alguien quiere decir algo o quiere a ver si no me equivoco para Rosario nos dejan una pregunta por el chat nos dicen nos da los buenos días desde Chile y aquí en España y te preguntan Chari ¿qué resultados son los masajes para bebés? como se mostró en el vídeo ¿en qué actividad del día a día se ve reflejado? ¿son más relajados? ¿menos hiperactivos? algo por el estilo nos plantea que un poco el masaje el vídeo del masaje para cuando se realiza si cuando están más relajados más hiperactivos un poco esa es la pregunta bueno pues agradezco tu pregunta en este caso desde la asignatura que yo imparto nosotros tuvimos una parte en el desarrollo de 0 a 3 años sobre todo en los programas de estimulación en edades tempranas en el primer año de vida donde el masaje es una técnica fundamental y esencial de liberación del estrés en los bebés el bebé se enfrenta justo en el momento del nacimiento pues a unas situaciones muy estresantes que van a durar durante los primeros meses normalmente los tres primeros meses los cuatro donde tiene que empezar a enfrentarse a un mundo totalmente diferente en el que ha vivido entonces bueno a lo largo del día y dependiendo de los estímulos a los que se haya ido enfrentando puede aparecer un llanto que de alguna manera no se puede consolar que probablemente no está relacionado con que quiere comer o con que tenga sueño sino simplemente que se produce una situación de hiperactividad debido a los constantes estímulos a los que va a estar sometido si además nosotros trabajamos dentro de los programas de 0 a 3 años por ejemplo en Andalucía nosotros no tenemos un currículum oficial de trabajo de 0 a 3 pero si hay muchos centros infantiles que están trabajando bueno pues se hacen programas de estimulación para favorecer lo antes posible la autonomía y el conocimiento de los niños cuando el niño se somete a esos programas de estimulación pues evidentemente hay un estrés que aparece entonces bueno pues como cualquier momento y en cualquier situación para nosotros para un adulto pues nos sirve en este caso pues para liderar ese estrés y funciona muy bien además de que el masaje también es una forma en los primeros meses de relajar aquellos músculos que están muy hipertonificados justo después del nacimiento ¿no? el bebé se pasa nueve meses en una posición fetal donde tiene mucho tono muscular y donde en este caso el masaje nos va a ayudar a que lo antes posible su tono muscular pues adquiera ¿no? ese tono que nosotros llamamos tono muscular base que es el que le va a permitir poder empezar a trabajar y a rodearse en el medio ¿no? el poder desarrollar desplazamiento lo antes posible para que tenga autonomía y fortalecer perdón todos aquellos grupos musculares que los van a hacer también más independientes de esto que nos sirve tanto para un trabajo muscular que le va a permitir esa independencia como para un trabajo en este caso que hablábamos en la conferencia para para desestresarlo ¿no? en ese en ese proceso no sé si si he contestado a tu pregunta muchísimas gracias gracias sí sí gracias Jacobo levanta la mano quiere creo que quiere hacer alguna pregunta tiene la palabra sí claro muy buenos días y buenas tardes para todos doctora Rosario te tengo una pregunta quería preguntarte qué pensas de la efectividad que tiene la musicoterapia no tanto sólo para los bebés sino también como para combatir ese estrés digamos pre-competitivo o académico o inclusive laboral pues por experiencia personal yo creo que de alguna manera todos los que somos especialistas en educación física tenemos una conexión especial también con la música para mí es fundamental yo creo que es una herramienta que incluso para mí es una asignatura una asignatura pendiente y que en algún momento retomaré porque por ejemplo en mis clases yo no sé trabajar sin música la música para mí y en la puesta en marcha de mis clases prácticas lo es todo yo un día no puedo poner música porque muchas veces la sala en la que compartimos hay muchos profesorados y es difícil si uno toca el equipo de música para poner un vídeo cuando tú llegas al final están desconectados los cables y no puedo empezar con música la activación del alumnado no tiene nada que ver para mí la música en este caso la musicoterapia como tal es una forma también de valoración de la imagen corporal de la autoestima porque nos ayuda a mejorar todas las emociones que sentimos es una forma de liberar emociones si yo me siento triste un día y necesito desestresarme probablemente voy a tirar de las canciones más tristes de mi vida de mi repertorio todos tenemos un repertorio musical del que tiramos en un momento tanto para mejorar y estar más contentos como para en un momento liberar mi estado emocional y llorar pues a lo mejor lo que no soy capaz de llorar en público no tengo alguien en que apoyarme entonces para mí es fundamental y creo que es una de las técnicas que también deben de estar en este caso bueno yo he hablado un poco quizás las que están más relacionadas con el ámbito corporal pero cierto es que es una parte también porque el desarrollo emocional también es corporal y me parece muy interesante la propuesta porque yo la utilizo en mi día a día en mi día a día y con mi alumno muchísimas gracias permiso permiso Gabriel una cosa muy brevemente en matiz también como debate en el hilo de lo que se ha comentado y lo ha comentado también recientemente Esther lo de la competencia digital yo no controlo demasiado este tema digital no hay tampoco que infravalorar las capacidades de competencia digital que tenemos de hecho una de las cosas que se viene demostrando en el ámbito educomunicativo es que precisamente los nativos digitales tienen más problemas más necesidades de formación que algunas generaciones intermedias que nos hemos querido esforzar para aprender entonces ojo con eso porque los que le ha formado parte del paisaje y han nacido con lo digital no resuelven cuestiones de trabajo de academia de blog etcétera de una manera tan fácil ellos mismos reconocen sus carencias eso lo digo porque me resulta siempre curioso en esas investigaciones muchas gracias Rafa por el tema de debate mira si les parece bien a los presentes y a los ponentes por el tiempo tal y como me han comentado los tres profesores que se han ofrecido a recibir vuestras preguntas o alguna sugerencia o el tema de debate que también está abierto a través de las redes sociales pues vamos a dar por finalizada esta mesa redonda agradeciendo nuevamente y enormemente la participación de la profesora y doctora Rosario de Rafael Marfil y de Esther Puga y como han dicho en su nombre les digo que tienen su contacto pueden enviarle alguna pregunta al correo o por redes sociales y mantendamos ese debate y ese contacto entre colegas que tan satisfactorio así que me despido les despido a ellos y que muchas gracias por estar ahí y por contar siempre poder contar con vosotros para este tipo de actos que tan satisfactorio que tan satisfactorio que tan satisfactorio o por redes